Hola amigos, acá Pedro y Escoto 3 en un nuevo video, donde rápidamente voy a hacer mis tirados a por, a como se dice, Aponia, si no me equivoco, que es la nueva Valkyria, que estaba dudando si ahora seguir agarrando para otra, o tirar para esta, pero no sé, al final como que me terminó llamando la atención y pues, voy a probar suerte. A ver. Igual no tengo tantas. Vamos a ver si me sale. Bueno. Bueno, no reíben para, para soportear luego a mi Kiana. A ver, otra tirada más. Y bueno, solo tenía dos multis, unos cuantos. Y unos cuantos tiré dos más, pero, bueno. Creo que no tendré suerte. Siempre en este juego tengo que llegar al Piki para que me salga, que si no me salga el Kiana. Y bueno, a ver. A ver, si es que, ay. Por los puros somos emociones Por favor Wow Wow Wow, bueno, sí tuve suerte porque Pudo haber salido peor y Wow Captura Ahí está Wow Y bueno, lo tuve Pero su equipamiento Pues peor todavía, solo tengo 6 tiradas A ver si tengo suerte Y me sale al menos su arma No Nada tampoco Wow, no pensaba que iba a salir Ella me ayudaba como que Por vencido Nada No, creo que no Bueno Recién me sale La última tirada A ver si sale al Ay, ay, ay Siempre te sacan estas cosas De hecho, yo no O sea, ya emocionándome Por los puros Pero bueno Creo que tengo unas cuantas Unas cuantas tiradas Unos 3 puros A ver qué tal Claro Y en la última Y en la última tirada Te ponen algo Para que te emociones Por los puros Pero bueno Vamos a ver Unas monedas Creo que Acá tengo el personaje Bueno, su diseño me gusta un poco Usa más que otra cosa Como ataca Y así Creo que no A ver ¿Vale? Estame A ver Esa más Vamos, ¿no? Voy a conseguir este con este pie Eh... Voy a conseguirlo Voy a ir a ver otras cosas Voy a ir a ver otras cosas Creo que no hay nada más que hacer Y bueno, voy a seguir ahorrando Y voy a seguir tirando A ver si consigo El arma de poner Pero bueno, esto ha sido todo Adiós